Masacre en El Salto. Dos mujeres y tres hombres fueron asesinados a balazos. Guardia Nocturna Fue después de las seis de la tarde de este domingo cuando vía cabina se recibió el reporte sobre varias personas que se encontraban inconscientes entre un río de sangre. Esto al interior de una brecha ubicada en la colonia Parques del Triunfo de El Salto, cerca del Parque Acuático Agua Blanca. Hasta el sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional que fungieron como primeros respondientes y se encontraron con una escena dantesca, pues en el lugar yacían dos mujeres y tres hombres que presentaban el conocido como tiro de gracia. Sin embargo, uno de ellos todavía presentaba signos vitales, por lo que fue trasladado en estado crítico de salud hasta una unidad médica, donde momentos más tarde se confirmó su deceso. No hubo testigos que pudieran proporcionar más datos o características de él o los causantes de este multihomicidio, y se presume que primero privaron de la libertad a estas personas para después causarles la agresión en este recóndito lugar. Agentes de la Fiscalía Estatal también hicieron su arribo para comenzar con las investigaciones. Cabe mencionar que al lugar no acudieron familiares de los oxizos y sus cuerpos serán trasladados hasta la morgue metropolitana, donde se tratará de conocer su media afiliación y también saber si cuentan con ficha de personas desaparecidas. Informó Quetzalvargas. Guardia Nocturna.